El hombre, Charlie Badula King. Charlie Badula King. ¡Charlie Badula King! ¡Junto grande nuestro! Por favor. Hello, my friends. Hello, ladies. Hello, guys. Hello, motherfuckers. This is the door. This is the windows. This is the medication. Ya. Por favor. Oiga, ¿sabes que me llama la atención algo? Sí, que bien se maneja usted con las lenguas. Lo mismo me dijo anoche, turmán. Otra vez de nuevo con la misma cuestión. Le dije, Charlie, bien claro el viernes pasado. Los familiares los dejamos afuera. ¿Qué? Sí, pues. Otra vez. ¡Tata! Lo siento, va a tener que esperar más afuera. ¿Qué me dijo? Otra vez. Este weón se le antojó dejar los parientes afuera. Entiéndalo, Tata. El weón es bipolar. Ya, pero ¿cómo dijo? ¿Qué dijo? Tata, espéreme afuera porque este weón no quiere que estén los parientes. Es bipolar. ¿Y? ¿Me escuchó? Tata, espéreme afuera, viejo mierda. Espérame en el Platinium. Terminando el programa muy apoyado con el Fernando Tapia y el Fernando Reyes. El Juan Pablo Tapia. Oye. ¿Pregunta por la Gabriela o por la Claudia? Ya. Tórtela. ¿Qué? Mira viejo sordo. ¿Qué? Tata. Tata. Sordo de mierda. De hecho, ¿sabes qué? Yo imagino que un mánager de su altura estará muy bien auspiciado. Pero tú lo has decidido, Jean-Philippe Cagón. Esta noche vengo auspiciado por Club Nocturno Fonteque, donde las minas te manosean el trago. Ya. También esta noche me auspicia motel la jaula. Ya. ¿Dónde vas a meter el pajarito? ¡Pero chale! Oiga, ¿sabes qué? Yo nunca hubiese pensado que usted se convertiría finalmente como en un manager. Yo tampoco. Si es la wea nomás, como dice mi hijo ahí. Esta wea que... No, pero se convirtió finalmente en un manager. No lo hubiese pensado nunca. Orvio, po. Si vos es lo único que... Este es lo único que piensa en las cabras de calle 7. ¡Ya! Y más encima son malos pensamientos que tiene este cochino mierda. ¿Les cuento uno? ¡Ya! ¿Sí? ¿Sí? ¡No, pero si para qué! ¡Ay, yo me pegué! ¡Ay, yo me pegué! ¡Ay, yo me pegué! Este degenerado piensa en darle guaraca a una de las cabras de calle 7. ¡Oh! Sí, darle, darle, darle hasta dejar la tuerta. ¡Oh! Y eso... ¡Nas que ver, po! ¡Ya! ¡Jajaja! 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 ¿Acaso usted nunca ha tenido malos pensamientos? ¡Claro que no, pues! Yo tengo puros pensamientos positivos, señor. Como este, por ejemplo, que dice más o menos así. Espérate la musiquita. No te adelantéis tanto, cabrito. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dice... Si quieres evitar un embarazo, evita la francesa. Recuerda que los bebés vienen de París. ¡Ah! ¡Los cachitos mierdas, eh! ¡Pero ya! ¡Jajaja! ¡Suturo! Una Radio de México. ¡Jajaja! 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 No.